NORDEÑO SACS Con DJ Daniel Méndez No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Daniel Méndez DJ Amo tus donades y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si aún ya lo olvidarás Por ti haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Un mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mí confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Porque las merecía Si, la verdad si me duele Que ya no volví a perderte Que ya no volví a saberme No, no quería perderte Pero no está en mis manos Para mi mala suerte Sé que ya no serás mía Que alguien llegó a tu vida Y que le das tus caricias Y le entregas los besos Que me pertenecían Vacío Mi corazón se está muriendo de frío Y me preguntan por qué me abandonaste Que ya no lo amas Como se lo digo Vacío Así me dejo después de tanto amarte Con la tristeza y lágrimas en mis ojos De esta pesadilla Quiero despertar Vacío Me queda claro que jugaste conmigo Norteño Sanz Con DJ Daniel Méndez Antes siempre fue yo Había malos entendidos Escúchame un minuto Quiero hablar contigo Te digo sin rodeos Me gustas pero soy Hoy mi dos No me gusta mentir Ni que me mientan Prefiero hablarte Declar No hablar verdad De esa medida Si quieres acertar Andar conmigo Yo pondré Las redes En primer lugar Nunca se te ocurra Hablarme en celular Ni a tu cumpleaños Me podrás llevar Yo seré el fantasma Que nunca verán Ni a tu mejor amiga Le podrás contar De ese amor secreto Que hay entre tú y yo La palabra clave Aquí es la discreción Dar un paso en falso Será un grave error No olvides que una cosa Es el amor Pero lo nuestro Es solo diversión Otra vez Leer Que rápido Para juzgarme Tus amigos Y tus parientes De mala persona No me bajaban Y era muy poca cosa Para ti Si lo pobre Ya ya Has sido pobre Vaya Tener malas costumbres Sonreían de la ropa Que yo usaba No saben Cómo creíste en mí Te fuiste en contra De todos Les callaste la boca Y no te importaba Qué dirás Todos decían Que no Iba a durar Y la relación Que no Era De tu talla Mi amor Nadie Probó De nuestra relación De cómo son las cosas La boca La boca Les callamos Mientras tú sepas Lo que siento Yo por ti No importa Lo que opinen Sobre mí Tus pasos Siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo Ya somos Feliz Me quedo callado Soy como un niño Dormido Que puede despertarse Con apenas Solo un ruido Más o menos Te lo esperas Cuando menos Lo imagino Sé que un día No me aguanto Y me voy Y te miro Y te lo digo A los gritos Y te ríes Y me tomas Por un loco Atrevido Pues no sabes Cuánto tiempo En mis sueños Has vivido Ni sospechas Cuando te nombré Y yo Yo no me doy Por vencido Yo quiero un mundo Contigo Juro que vale La pena Esperar Y esperar Y esperar Un suspiro Una señal Del destino No me canso No me rindo No me doy Por vencido Ya me recuparé Y punto Yo era de Oquilaga Don Marino Ya dime si quieres Estar conmigo Si mejor me voy Tus besos Dicen que tú Si me quieres Pero tus palabras No Y al Chile Yo hasta moriría Por ti Pero dices Que no No eres directa Neta Ya me estás Cansando Se concreta Por favor Y en la noche Que las estrellas Salen Yo pienso En ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sales Y no lo digo Por mi amor Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte Tan feliz Eres especial Para mi Dime por qué Me haces Sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes De Ortiz Soy inseguro Cuando dices Que me quieres Porque creo Que no Como bebé Pero si redondito En tu trampa Amor Y ya dime Si tú me quieres Por favor Y he sufrido Y me he entregado Tanto Por tu amor Norteño Sox Con DJ Daniel Méndez Y en la noche Que las estrellas Sales Yo pienso En ti Mi amor Que me hiciste De mi cabeza No sales Y no lo digo Por mi amor Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte Tan feliz Eres especial Dime por qué Me haces Sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes De Ortiz ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Antes de conocerte Todo era triste Sin ilusión Eran mis noches frías Y un gran vacío Es el que llenaba A mi corazón Pero cuando llegaste De mí arrancaste Tanto dolor Me motivaste a amarte Con tu cariño Y tu ternura Mi vida cambió Llegaste tú Como primavera En el frío invierno A mi corazón Y llegaste tú Entrando en mi ánima Como dulce nota De una tierna canción Y llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Trayendo contigo Todo un dulce sueño Lleno de ilusión Desde que tú llegaste Me enamoraste Con puro amor Y hoy quiero confesarte Que solo tuyo Que solo tuyo Que solo tuyo Es mi corazón Y llegaste tú Encontré A la persona Que en mi vida Yo esperaba Me enamoré De su hermosura De la luz En su mirada No me canso De decirlo Si no estás conmigo Soy distinto Hoy tu amor Se ha convertido En la fuerza Que ahora es mi destino Eres especial Con quien yo quiero estar Te adoro en verdad Por siempre te voy a amar No sé qué es el dolor Solo me das amor Puse en ti Mi corazón Sin poner condición Sin decirte que no Al contrario Te lo di Sin ningún temor Andabas en los brazos De otro amor Como si nada Creo que se te olvidó Que yo te amaba Y mira que vergüenza Siente mi alma Pues a mí me ibas A querer Y te insistía Dos inviernos Trate que tontería Ahora vas con él Y ni me miras Y me da vergüenza Porque un temor Como final Entra en tu vida Y le entregas Los besos Y las caricias Cada vez Estar mía Y me da vergüenza Porque todos saben Que siempre te he amado Y a mi corazón Lo dejas humillado Tan denotado Quiero creer Que con él es distinto Y que más le batalla Va a subirte el vestido Quiero creer Que lo quieres poquito Pero que no lo amas Y solo es tu capricho Quiero creer Pero la duda Aún la tengo Y si ya se adelantó Quiero saberlo Y dime Si también toca tu cuerpo Si le diste tu permiso O si no ha pasado eso Dime Que yo sigo siendo el dueño Y que pase lo que pase No me sacarás de adentro Dime si pasó o no pasó Quiero tu respuesta Pa' saber Si eres más cabrón que yo En este momento Olvídate de todo Que el tiempo es placer Lo invito Déjate llevar Por tus instintos Que nadie se va a enterar Amor mío Mientras mi boca Recorre todo tu cuerpo Siento tu piel Con escalofríos Y aunque sea un pecado Yo lo siento tan sagrado Cada que Tú y yo estamos juntos Y es que La necesidad De un beso Hace que esto De lo nuestro Haga que disfrutemos De lo Prohibido La pasión Que entre tú y yo Se ha encendido Hermoso es sentir Todo tu cuerpo Al mío Son momentos Que merecen Siempre una repetición Prohibido Y aunque ambos sabemos Que corremos el riesgo De algún día Ser por ellos Descubiertos Es por eso Que en secreto Todo funciona mejor Así es Así es Vida En el secreto Que rica historia De amor Hay peligro Corazón Tú y yo saliendo De casa No debe darse cuenta Aunque de mí algo Sospecha Y yo como un animal Sin poderme Controlar Apaga tu celular No quiero que se le ocurra Saber dónde estás Con una copa de vino Te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar Sensual Nos olvidamos De todo lo demás Porque soy el que te gusta Y el que te sabe amar Al que miras con ojito Dormilote Se va Amor no apagues Las luces Que quiero disfrutar Besar tus labios Traviesos Mirar Debilidad Dime si quieres Que no me equivoque Pídeme los días De cada semana Pídeme el silencio Que no me hace falta Lo único que quiero Es que nunca te vayas Pídeme la luna Para ir por ti O tal vez prefieras La rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo Más caro del mundo Yo sé que tal vez Esto te suene Absurdo Pero no me pidas Todo empezó Cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito Aunque no sé explicar Aunque no sé explicar Me pidas Y me gustaste más Ay que chula rancherita Hola como estás Te has visto desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza Pa' poderme conquistar No estoy de esas facilitas No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre Te he mirado andar Y si te llevo Y si te llevo Y un poquito menos Y un poquito menos mi familia Que van a pensar Si un día nos miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo Como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta Pa' dejarme engañar Y es el conjunto andaluz Mi amor Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te he vuelto Tan indispensable Te llamas mi otra mitad Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podré igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Que hoy quiero quedarme Por siempre mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me antoja Vivir sin ti Que nos ponemos Y nos llenamos de placer Ella quiere que te deje Ella quiere que te deje Y yo no lo quiero hacer Vergüenza no tengo Pero no me alegro Yo estaba de aquellas Fumando y cogiendo La vida viviendo Yo no lloro Véngase, véngase mija Por la senda norteña ¡Véngase, véngase, véngase! ¡Véngase, véngase! ¡Véngase, véngase! Aunque me lo jugo solo Mejor contigo lo rolo Tú tan fresca, yo tan cholo Volando como el Apolo En un viaje sideral Porque esa mansi total, con las dos hasta el final Ella tiene que capear, que a las dos les pertenezco Que las dos tienen su puesto, que para ser honesto Siento que me las merezco, ya le dije que lo nuestro Es de free sin condición, que nos gano la emoción Que la única explicación que puedo darle Ya sabe que mi sable es infracable Tuve que contarle la verdad, que te di que me gustas Para el hijo de mi papá Mi mujer me encontró en el celular, los mensajes del whatsapp Ya sabe que nos vemos y que nos vamos por ahí Que nos ponemos nada y nos llenamos de placer Ella quiere que te deje y yo no lo quiero hacer No la quiero perder y con las dos estoy con madre Le dije que tú sabes y que a ti te valen madres Que es inevitable que sea mujer y ego Pero le encabrona que también te quiero Me cacho las fotos, también los videos Y cómo negarlo, dejé abierto el Facebook Vergüenza no tengo, pero no me alegro Yo estaba de aquellas fumando y cogiendo La vida viviendo Yo no lloro Y quién las quiere, chiquitas bebés La cena norteña Danza de la iglesia Lo mejor de la música con Daniel Vendés Yo no lloro por el bono antes de borrarme todo Ya ni cómo le acomodo, ahora sí que ya ni modo Torcido cual bandido, según yo muy precavido Y mi vieja está enterada de que me cojo contigo Así que ponme un demo que se no respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un barraíte en la pared Yo soy un caso que quieres volver Un barraíte en la pared